A partir de este momento, toma el control de los llenos, el DJ Wilmer Esto está sabroso Música nueva, al ritmo de Wilmer, el DJ Te quiero por dulce, por tu pena votar, te quiero en el día y en la oscuridad Yo te quiero, yo te quiero Quiero tu sonrisa, también tu tristeza, tus manos, tus ojos, toda tu inocencia Yo te quiero, yo te quiero Eres tú, el aire que respiro, la luna en el cielo, que alumbra mi camino A la mía, vengo yo a decirte, que te quiero Este es el espectáculo número uno de la música Este es un tema creado por el DJ Wilmer Te quiero mi niña, por tu brisa coqueta, te quiero por ser ella, por ser linda y traviesa Yo te quiero, yo te quiero Quiero a tus ojitos, son lindas estrellas, mi beso, tus labios, son toda belleza Yo te quiero, yo te quiero Eres tú, el aire que respiro, la luna en el cielo, que alumbra mi camino Cada día, vengo yo a decirte, que te quiero Adiós y hasta pronto Ha 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 ha